Bueno, y esta mañana hubo una explosión, un incendio en una de las plataformas del complejo Cantarell en la sonda de Campeche, es uno de los complejos petroleros y de gas más importantes del mundo. El saldo hasta esta noche es de dos personas muertas, un desaparecido y ocho lesionados. Los cuerpos de rescate lograron evacuar a la mayoría de los trabajadores. Gerardo Sánchez nos tiene más detalles. A las 5.25 de la mañana ocurrió la explosión en el Área 4 de compresores de la plataforma de enlace Nohoch Alfa en el complejo de Cantarell, ubicado a 80 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche. El fuego se extendió a la plataforma de compresión. Al menos, siete embarcaciones evacuaron a 321 trabajadores de 328 que se encontraban en el lugar. Estaban trabajando personal de compañía en algunas actividades y lamentablemente la detonación y bueno, que se desarrolló ese lamentable siniestro. Cerca de las 8 de la mañana, un helicóptero trasladó a los ocho heridos. Cuatro son atendidos en el Hospital Regional de Pemex, en Ciudad del Carmen. Tres por quemaduras y uno más por traumatismo cráneo encefálico. Estamos esperando de nuestra familiar que trasladaron aquí en Ciudad del Carmen. Hoy me avisaron en la mañana que se encontraba grave ahí en el hospital con quemaduras de tercer grado. Después de las 11 de la mañana, el fuego fue controlado. Por la tarde, el director de Pemex informó la muerte de dos trabajadores de una empresa que da servicio en la plataforma. A este momento es de que de Pemex aparentemente no hay ningún personal faltante, aunque lamentabilísimamente de una empresa que estaba realizando estos trabajos, fallecieron dos personas y hay uno más desaparecido. Y también ya estar pensando de qué manera vamos a reactivar la actividad de la zona, porque esta Nohoch es muy importante. Música 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 Música